¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y bueno, hoy vamos a recoger las recompensas de Boost Champions Digo, eh, 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 de Food Champions, hombre, aquí todo el mundo juega, juega limpio Bueno, como todos los fines de semana, yo pues no puedo jugar muchos partidos Eh, juguedo, eh, jugué, no juguedo, ¿qué coño es juguedo? Jugué muy pocos partidos, la verdad que no se me dio mal, pero bueno Eh, como siempre, pues lo poco que puedo jugar, acabo siempre en plata 3 o así O sea, si pudiera jugar por lo menos los 20 partidos O sea, 20 partidos y pudiera jugarlos, pues igual quedaría mejor, pero bueno Puedo jugar pocos partidos, ya que los fines de semana trabajo y tal Pero tranquilos chicos, eh, que en las semanas próximas, eh, o sea, perdón, las semanas próximas Madre mía, se me va la puta cabeza, eh, los días próximos chavales, entre mañana, pasado y demás Os traeré lo que más me pedís, que es las tácticas personalizadas, la mejor formación y tal Que son lo que yo uso y tal chicos, así que tranquilos que los tendréis También os traeré, eh, mañana vais a tener un vídeo de... el mejor torneo posible para jugar y todo eso Que bueno, es el que está ahora mismo de la UVA, o sea, de la Santander Chicos, ese torneo en serio, eh, jugarlo, o sea, jugarlo en serio Porque la cosa está tremenda, o sea, el sobre que dan es de 7500 monedas, pero siempre con los jugadores brillantes de, eh, de la Santander Así que yo no os quiero decir nada, ya lo veréis mañana cuando suba el torneo con el sobre y tal Pero jugarlo a 7 intentos, aunque ganéis el primero, seguir jugándolo hasta agotar los 7 Si podéis, porque en serio, el sobre merece la pena, o sea, te asegura jugadores de la Santander y eso pues merece la pena, en serio Eh... y nada, vamos allá, vamos a recoger los premios Que bueno, es un pack de jugadores de oro premium, 10.000 monedas y dos packs de oro jumbo premium Así que bueno, mejor que nada es Así que bueno, vamos allá chicos, vamos allá, vamos allá Vamos a recoger a la tienda, todavía me pedíais cuando salían los recompensas del mes Y las recompensas del mes salen a final de este mes, así que todavía hay que esperar bastante Así que bueno, vamos allá chicos, ya he tenido suerte con el sobre de la BVA Así que no espero que me salga nada bueno, además en estos sobres nunca me salen a huevo Pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa, bueno Vamos allá, primer sobrecito de 7500 monedas creo que es La estrella es flojísima, MI español, este es Castillejo Bueno, bueno, más Santander y más españoles por si acaso Diov, bueno, estos jugadores como siempre os digo, guardaroslos siempre para hacer los desafíos de las mejoras de oro Chicos, que ahí siempre pues mola Voy a hacerme una mejora de oro cuando acabe de abrir los sobres con lo que toque y tal Como siempre, porque las mejoras de oro es siempre donde salen cosas buenas, eh Así que nada, vamos a colocar este en la lista de transferencias Vamos a por el pack de oro Jumbo Premium Estos dos que quedan, así que bueno, vamos a ver si sale algo tocho aquí La estrella es Enan, AMCO francés Este es Cabella o Cabela No sé muy bien cómo se pronuncia, creo que es Cabella Así que bueno, Cabella por aquí Maxim, González, Robertson, André Bueno, bueno, podría ser la cosa, podría estar la cosa bastante, bastante mejor, la verdad El estadio... hostia, el estadio está guapo Pero bueno, me voy a quedar con el que tengo porque me gusta Ojo, la camiseta esta del español también Me parece guapa, o sea... Me parece guapa esa equipación Bueno, Fellaini Por aquí, bueno, vamos allá Vamos allá No, no está mal, no está mal Fellaini Vamos a mandarlo a la lista de transferencias Porque si sale Hazard, pues valdrá algo Y ojo, la camiseta esta del Ingolstadt Mola también bastante, no está mal Me gustan las dos equipaciones que me han salido Vamos allá Siguiente, siguiente, siguiente Último sobre Vamos allá, chavales Un caminante o algo bueno Coño, unif Vamos, unif Ah, ni de coña Bueno, a ver, central Este también lo tengo, tío Un Astasic Madre mía con los repes Madre mía con los repes Ah, pues no tenía nada Pues no tenía nada Astasic Yo pensaba que sí Fernandao Gutiérrez Cabaleiro Piet Y no Madre mía la bajada que le han metido este plata O sea, este hombre De otros años estaba bastante chetado Un plata siempre bastante chetado Bueno, de meia e i Que por lo menos algo vale Esta camiseta de Brasil Que también la tenía usada antes Me gusta bastante Pero bueno, no vale nada Así que bueno, vamos a guardar esto Y vamos a hacernos ahora una mejora de oro Que ya os digo que Para mí Es Lo mejorcito El desafío de creación de plantilla Pues más baratillo Donde cosas ahí chulitas Salen A ver si tenemos para hacernos Un desafío de estos guapos Así que nada Vamos allá chicos También deciros eso Que este fin de semana Voy a estar en Gijón Si sois de Asturias Pues voy a estar este fin de semana En Gijón En el FIMP Hay torneos de FIFA Y demás Bueno, tengo muchísimos jugadores aquí guardados Por si acaso Sale cualquier desafío y tal Ya sabéis Lo de Hazard Lo de cualquier otro jugador y demás Así que va a estar complicado Encontrar algo para meter brillante Eh... Tampoco Bueno, Castillejo Tenemos por aquí Tenemos por aquí Anastasic Cabela Vamos a seguir metiendo jugadores aquí para la colección Eh... A ver que más tenemos por aquí Mira, Diof Y bueno, también deciros A ver si el día 18 También me preguntáis bastante Cuando sale Lo de la... Lo del jugador del mes de la Premier Mira, el Tampereville Este también que me salió Repé Eh... También me lo decís bastante Lo otro Este Musomba Es el que yo tenía en el club No sé Vale, este es el que yo estaba usando Eh... Sale el día 18 El día 18 se sabe De hecho, ayer... No, antes de ayer Hubo una filtración Que fue en verdad No fue una filtración Fue un bug De la gente de EA Que pusieron que era Gundogan Pero porque estaban poniendo todas las fotos Y de repente solo había una foto de Gundogan Y dije a todo el mundo Madre mía, que va a ser Gundogan No sé qué Pero al final acabaron poniendo todas las fotos Es que no saben hacer un mantenimiento Para poner las fotos Y cogieron y las pusieron Todas ahí de... De seguido O sea, fue... Fue tremendo O sea, si... Si me seguís en Twitter y tal Que ahí es donde pongo primero las cosas que se filtran Tenéis el Twitter en la descripción Como siempre que lo sabéis Seguidme por ahí Porque ahí lo pongo todo antes Eh... Fue tremendo O sea, todo el mundo Súper confuso En plan de qué cojones, tío En serio va a salir... Va a salir Gundogan Nos han jodido los planes o tal Pero al final no Al final pues... Pusieron todas las... Las fotos ahí O sea, casi... Casi me da un puto infarto La verdad que me cae en todo Pero bueno Al final pues fue una... Un susto Dejémoslo en que fue un susto Bueno, tenemos por aquí a Tomás Guzan Najbe Gutiérrez Cavaleiro Pied Madre mía Igual me va a dar Incluso para más de una mejora de oro Madre mía Roberson André Igualas Bueno Bueno, vamos allá A ver, porterito Un portero Que, 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 que Por ejemplo Este por aquí 29 de química ya Vale El MI Vamos a ponerlo de MI Este central Vamos a ponerlo de central Perfecto Vamos a poner este por aquí Para que llegue 40 de química Este Najbe Vamos a ponerlo por aquí 41 de química ya Este portero Vamos a quitarlo aquí 44 de química Perfecto Tenemos un... Mira, MI Tadic Por aquí Eh, pero... Pero si más cormac Bueno, espera, espera La cormac por aquí Y hacemos así Para que tenga más química 45 de química A ver si tenemos un manda a ver Hecha como potuc 47 de química Eh... A ver si ponemos por aquí A pardo 48 de química Vale, necesitamos dos más de química Vamos a ver como hacemos esto Creo que poniendo Al señor Dio por aquí, ¿no? Nos baja 3 Castillejo Vale, Castillejo Castillejo era la clave Bueno, 54 de química Para una mejora de oro Vamos allá Ahí está Una mejora de oro Y creo que nos va a dar para otra Así que bueno Vamos a hacernos otra mejora de oro todavía Madre mía Estamos que nos salimos, chicos Pero bueno Merece la pena Porque las mejoras de oro Ya sabéis que es lo que mejor me sale a mí O sea, tengo por ahí A todos los caminantes buenos Que me han salido así O de mejoras de oro Escoger y decir Vaya, no tengo para ningún jugador Claro, ¿qué hago? Me hago una mejora de oro Pumba ahí A la caminante Así es como Como ya sabéis Los que me seguís hace bastante Las mejores cosas que me salen Me salen en mejoras de oro O sea Ya sé O sea, me habéis comentado mucho Que hay mucha gente Que tiene mala suerte O sea, de que no le salen cosas Eh... Rentables en las mejoras de oro O sea, en plan Gente que ha hecho como 30 mejoras de oro Y que no le ha salido nada aún Y que yo habré hecho Pues más o menos esas O sea, 30 35 mejoras de oro Y me han salido ¿Cuántos caminantes van ya? ¿Seis? ¿Siete? O sea, es tremendo O sea, entonces He de decir que entonces Es mi puta suerte Que es tremenda Porque si no No se me ocurren más cosas Eh, por decir Si no, no se me ocurren más cosas Porque si no Es tremendo Bueno Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tadic Tenemos a Tadic Tenemos a quién más? A Karzemar No sé qué De su madre Eh, a ver qué más A ver qué más tenemos por aquí Tenemos a González Tenemos a Nidiemers por aquí Tenemos a Saco Weidewall Qué más tenemos por aquí Nada Tenemos a Tomás Y a André Así que bueno Tenemos unos cuantos jugadores Yo creo que nos puede salir La química Bueno, vamos allá Este MCT Vamos a ponerlo por aquí MI Vamos a poner al señor Tadic Luego González Por aquí Da 14 Este por aquí Luego Saco Delantero Centro 22 de química Bueno Saco Da química Con Tadic Así que bueno Y mejor que tenemos Ya 30 de química Luego vamos a poner a Cabela Aquí Y vamos a poner A Depreville O como coño se llame Aquí 41 de química Y si lo ponemos aquí Y luego Cogemos y hacemos así Tenemos 44 de química ya Luego ponemos al portero No, al portero Este va bien ese creo Pero bueno Vale 46 de química Vamos a poner a Nassar Y al portero Y al portero bueno Voy de igual Mira ya hay 53 de química Perfecto Nos va a dar para otra mejora de oro Impresionante Ponemos a este por aquí 57 de química Y ponemos a Fernandao Que Maxim Tiene 5 de regate Y me lo quiero quedar Así que bueno Incluso Si hago No, vale No Es que bueno Me gusta más Maxim Que el central O Tadic Me gusta más Me quiero quedar a Tadic Me quiero quedar a Tadic Así ya tiene 53 Bueno Me quedo a Tadic Por si acaso Yo que sé Porque me gusta Tadic Bueno Dos mejoras de oro Chavales Vamos allá Vamos a esas dos mejoras de oro Y bueno Si queréis que Todos los Que todas las Recompensas así de futra Pues me coja Y me haga también Unas mejoras de oro Aquí para acabar Pues así mola más chicos Así que bueno Vamos allá Dos mejoras de oro Chavales Vamos a por la primera La primera La primera No es caminante A ver si es algo bueno Estrellita Media punta Este hombre Me encanta Perotti Es en plan El Vanega barato Aunque Vanega Ahora no sé cuánto estará Pero Vanega Es top Y Perotti en serio O sea es muy 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 bueno Este jugador Lo probé al inicio Y mira Kaduri Que también tiene buena pinta Para VanMF De la Calcio Así que bueno Vamos con el segundo Último sobre Para acabar el vídeo Chavales A ver si algo bueno De los trianos muy tochas Dame un jugador decente Por favor Totti Totti Este es Totti MP de la Roma Totti Madre mía Me llama la Roma Ahora mismo Solo falta que el otro sea Bueno Aguilar Que bueno Bueno No está mal Bueno No siempre voy a tener suerte En las mejoras de oro Así que nada chicos Ahora sí Vamos a despedir el vídeo Están han sido mis mejoras De futchampions Más las mejoras de oro Que siempre rentan Así que nada Si os ha molado el vídeo Como siempre Dejaros un buen like Mañana Nos vemos Con el torneo De La Santander Que tal me fue El equipo que usé Y tal Lo veréis mañana Con la recompensa Y esos sobres Ese sobre bastante Bastante top Y El sábado El esperado día Que os enseñaré Mi mejor formación Tactica y demás Y el domingo Tendréis El vídeo De Un nuevo top Squad building challenge Ahí Con los mejores Sobres que me enviáis Así que bueno Finta Días completitos De chavales Nosotros nos vemos En más vídeos Y chao Y chao Y chao